El duque Luca Abele derribó el viejo palacio de Karnaca y se construyó uno nuevo, un monumento a su ego. No sé si es consciente o no, pero he venido a cobrarme venganza por todo lo que nos ha hecho a mí, a mi familia y a mi tierra. Le demostraré lo que les ocurre a quienes amenazan a la emperatriz. Después de esta noche, el duque estará muerto o depuesto, según cómo salgan las cosas. Debo entrar, ocuparme del duque y encontrar la forma de robar el alma de Delilah. ¿Puedes sentirlo? Es mi última noche. Pronto me disolveré en la gran nada. Te mereces la paz, amor mío. Llevo mucho tiempo aquí. Busca el espíritu de Delilah. Atrápala en esta jaula de carne muerta. Libérame. No entiendo. Muy pronto lo harás. ¿Te has preparado bien? He entrado en palacios otras veces. Están pensados para parar ejércitos, pero detener a un hombre con un trozo de metal afilado es otra historia. Matar al duque Abel es tan solo parte del rompecabezas. También hay que encontrar lo que guarda para Delilah. No has revelado del todo lo que descubriste en casa de Stilton. Y no pasa nada. Al mundo le viene bien un toque de misterio. Pero cuando entres en el Gran Palacio, lo que hagas puede afectar a la situación de Karnaka durante años. Vamos. Tenlo presente. Voy a por el duque Abel. Y quien se cruce en mi camino lo lamentará. Todos merecen derramar sangre. ¿Vamos a visitar al duque? Deberíamos ir ya. En Palacio, el duque tiene un doble para confundir a los asesinos. Una amiga mía hace la colada y dice que ese tipo fuma. Quizá te venga bien saberlo. Podrías hablar con él y ver si es buena gente. Vaya mierda de trabajo. Imitar a un tirano como el duque Luca Abele. ¿Por qué no lo han depuesto? Tiene un ejército. Controla las minas y cuenta con el apoyo de la capital. En las fiestas del duque, la gente trincha el país mientras come marisco hervido. Había fiestas como esas en Dungwall. Llenas de gente que abulaba a Emily. Me daban ganas de volver a las calles de Sarconos. Te olvidas de cómo eran esas calles. Yo veía las luces de esas fiestas desde el tejado de la carnicería abandonada donde dormía. En el barrio anegado. Sé que lo has pasado mal. Después de años en la corte, vuelvo a ser un don nadie. Pero recordaré lo que he visto aquí cuando vuelva a Dungwall Tower. Estar de nuevo en Karnaca me ha dado cierta perspectiva. Bien. Después de eliminar al duque, averigua que le está guardando a Delayla y hazte con ello. Cuando termines, te recogeré con el esquife. No, 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 no. Recibimos la mercancía y tiene que llegar rápido a su destino. Por eso se llama Mercado Negro. No podemos parar. Las posibilidades de que la guardia mayor nos pille o los legítimos propietarios vengan a por sus cosas. ¿A qué viene el retraso en llevarlo todo a la tienda? ¿Te merece que nos pillen? El tipo de la tienda está nervioso. Pero si nos dejaran mover la mercancía directamente desde el barco... Tengo un amigo en la tienda. Lleva años ofreciendo protección al mercado negro de Karnaca y Cullero. Así que el riesgo es prácticamente neto. Tengo un lugar de ello. ¡Alas de forma. Tengo un lugar de movimiento… ¡Veaca! ¡Suscríbete! 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 No deberías haber venido aquí. 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 De todas formas, para no olvidarlo, el código de la tienda del Mercado Negro es El vino serconiano es mejor que la cárcel de Tibia, idiotas. Permanecer en el mundo cuando llega tu hora es una maldición o una bendición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie nos incordia con formularios y procedimientos, cobramos las mordidas que queremos y damos las palizas necesarias. Es que no quiero que mis hijos crezcan aquí, es demasiado peligroso. Entonces vuelve a pedirlo el mes que viene. Los mandos cambian. ¡Mierda! ¡Que te den! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otro espíritu aquí, más allá de su jaula de carne. ¡Prepárate para sentir dolor, eminencia! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 La primera vez que me reuní con mi círculo de confianza, mi caras nerviosas. Hasta los más audaces tenían miedo y se preguntaban si viviríamos para ver otro festín. Aún acercó nos progresa, pero esta es una historia que empieza muchos años antes. Conocí a Adelaide cuando tan solo era un... ¿Hola? Si el viejo duque pudiera ver esto. Derroche y carne las cibas sin sentido. Y vinos malísimos. Al menos no se le ocurría servir lampreas a los tibianos. Búrlate si quieres. Nuestro nuevo duque... ...está más en un mes que su padre en un año. El viejo Teodán Isabele era austero. ¿Por qué preocuparse? Cuando termine la guerra, recibiremos diez veces más en tributos. Es la era de ser gonos, amigo mía. De Luca a Bele. Disfrútala. El viejo duque. El viejo duque. El viejo duque era sabio, sí. El viejo duque tenía cuidado. Pero el nuevo duque ha echado a la emperatriz del trono y nos ha dado las islas. Así que tú, cuente los dos es mejor. El viejo duque. ¿Sí? En estos tiempos que corren es imposible encontrar ayuda de verdad. Lo tendré que hacer yo mismo. Pero claro, con mi espalda... No, no. 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 No, no.